Todo va quedando listo a 22 días del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que se desarrollará el domingo 29 de mayo en la Universidad de Lima, en Surco. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori confrontarán sus ideas en crecimiento económico y promoción del empleo, seguridad ciudadana y orden interno, reducción de la pobreza y desigualdad, transparencia y lucha contra la corrupción y finalmente desarrollo sostenible y gestión ambiental. Analistas políticos indican que aún hay muchos temas que no se han tocado a profundidad en esta campaña y que urgen atender en el debate. Yo creo que el debate de los candidatos no debería centrarse solamente en lo económico y en el tema de corrupción. Yo creo que debería ampliarse un poco más porque debería hablarse, por ejemplo, de varios aspectos sociales que nadie los está tocando. Debería abordarse, por ejemplo, algo que me parece de vital importancia que es el tema ambiental. Nadie está abordando el tema educativo. Nos estamos entrampando en una campaña un poco pobre. Hay temas que no se están tocando, como por ejemplo en el campo económico, el tema del gas, de la recuperación del gas, de la renegociación de los contratos del gas, que creo es un clamor nacional. Los peruanos no estamos gozando de una riqueza nuestra. Consideraron importante revisar los errores cometidos en el debate de la primera vuelta para que no vuelvan a repetirse, debido a que ahora se trata de dos candidatos y no de diez. Lo primero que esperamos para el debate es que no sea ni siquiera someramente parecido al de primera vuelta, porque lo que tuvimos en primera vuelta fue una exposición de monografías al estilo de un colegio y no fue un debate. Esperamos que ahora el debate sea eso, una confrontación directa de ideas entre ambos candidatos. Si el candidato Kuczynski propone algo, que la candidata Fujimori diga si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué. Eso es un debate, la exposición, la discusión alturada de las propuestas. Bueno, espero que no solo el 29 de mayo, espero que antes hayan posturas claras sobre la mesa y podamos los peruanos definir sobre temas de fondo, no sobre, en fin, como dije, minucias, cuestiones pequeñas. Los candidatos presidenciales tienen dos horas para sustentar sus propuestas. Cabe mencionar que anterior a este evento se llevará a cabo el debate entre equipos técnicos de ambos partidos el 15 de mayo en Cusco.